¿Qué tal? Sean ustedes bienvenidos a la audición virtual de mis alumnos de piano de la Escuela de Artes Escénicas de la Universidad Autónoma del Estado de México. En esta ocasión celebramos el término del semestre 2020 B y deseo mandar un saludo, un abrazo muy afectuoso a cada uno de mis alumnos y a sus familias. Algunos de ellos han pasado por situaciones muy difíciles debido a la situación mundial que estamos viviendo. Presentamos a ustedes la siguiente audición virtual para no dejar la práctica escénica que los artistas necesitamos. Espero que la disfruten desde donde nos estén sintonizando. Comenzará el alumno José de Jesús Mayo Vidal con el preludio y la alemanda de la partita número 5 de Johann Sebastian Bach. ¡Suscríbete al canal! 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 y 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 A continuación, la alumna Diana Laura Romero Martínez nos interpretará la romanza Opus 19, número 4, de Félix Mendelssohn. A continuación, la alumna Diana Laura Romero Martínez, 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 Con ustedes la alumna Claudia Mina Ochoa, que presentará el famoso intermezzo de Manuel María Ponce. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.